La tarde de este jueves se presentó un hecho en el que una menor de edad que al parecer se dirigía hacia su institución educativa fue hallada desorientada por lo que fue llevada hacia el centro de salud El Danubio y posteriormente las autoridades localizaron a sus padres. Ante esta situación las autoridades se pronunciaron. No presenta ningún caso de agresión física, agresión sexual, no presenta según los resultados del dictamen médico ningún tipo de toxicología que haya sido víctima, está totalmente desvirtuado ese tema, lo que sí está en indagación aún es cuáles fueron los hechos reales que sucedieron con este adolescente. La ruta está activada desde el momento en que se conoció el caso, inmediatamente se activaron todas las rutas, ya las autoridades tenemos conocimiento de los hechos y estamos en la indagación del mismo. Por su parte el secretario del interior Adit Romero también se refirió a este caso e hizo el llamado a los padres de familia para que realicen el acompañamiento necesario a los menores de edad. La Secretaría del Interior recibió el reporte por parte de la Policía Nacional en donde una menor de edad que se dirigía a su institución educativa fue abordada por desconocidos en inmediaciones del paseo del estudiante. Le suministraron una sustancia que aún no ha sido determinada y posteriormente apareció en inmediaciones del cementerio. Luego hizo comunicación con sus padres y fueron a Medicina Legal a hacer todo lo de rigor. La niña no fue maltratada físicamente, no fue abusada ni tampoco le hurtaron sus pertenencias. En estos momentos está la etapa de investigación para poder esclarecer los hechos. Según reportan las autoridades, la menor no presenta signos de abuso físico ni sexual, por lo que continúan investigando para esclarecer este hecho.